Decían que cargaba al diablo, mentiras no traía nada. Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba a gente porque así se divertía. Su cabeza tenía precios y mil pesos bailía. Juan Marta era querido y temido del gobierno. Los rurales le temían como si fuera de lleno. Su madrecita lloraba, lloraba y se enloquecía. Si me diera el gran rico, hice mil pesos de vida. No llores, madrecita. Ya no llores, porque estás nada. ¿A qué llegando? ¿A qué ser rico? Yo me río de la colada. No llores, madrecita. No me estés atormentando. Que de cien vivas queremos. Con una la estoy pagando. Esta noche con la luna y mañana con el sol. Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Yo le doy despido, pero les dejo una carta. Para que sigan cantando el bolígado de Juan Marta.